¿Qué está haciendo esa? Vamos, vamos para acá. ¿Qué está haciendo esa? Vamos, vamos para acá. Y es que hay partes como estas que son un poco complicadas por el tipo de árboles. Y como todo, miren, si fijan, todo está parejito. Es muy fácil que uno se pierda, amigos. Y eso es como laberintos, ¿no? ¿Se imaginan como esos tipos laberintos? Está muy, muy chido. Estos bosques son súper mágicos. Me encantan. Ah, qué hermosos árboles, de verdad. Y aquí el color de los árboles es rojizo. Es diferente. Oigan. ¿Escuchan? Se escuchan gritos. A ver, personas por aquí. Por aquí se escucharon unos gritos. ¿Qué están haciendo? Ahí hay alguien. ¿Qué está haciendo? Vamos, vamos, vamos hasta acá. No, 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 no. Están haciendo un ritual. Está muy extraño. Ahí están Estamos siendo como un ritual Muy, muy extraño Ahí están Estamos siendo como un ritual Es muy, muy extraño Muy, muy extraño Uy, su madre Están haciendo como un ritual ahí, amigo Al parecer son varias brujas No sé, amigos Yo ahorita, la neta, no me quiero acercar No estoy bien Energéticamente Como para ir ahí Están haciendo rituales Uh, sea mejor que eso Lo deje ahorita No sé, está ahí un grupo Están haciendo como algún tipo de ritual No sé, de verdad No sé si algo bueno o malo Pero mejor yo ni me acerco Mejor me voy a retirar de este bosque Esto está muy fuerte, muy fuerte Y se ve que son varias brujas Las que están ahorita en ese momento ahí Miren, después hay hoyos Muy raro todo Ay, se vio bien cañón Miren, ahí veo algo La verdad, amigos No me quise acercar Porque estoy lastimado de una rodilla Como todos saben Eh Mejor aquí la dejamos ahorita Como sea, ya grabé algo Para que veamos esos rituales Que hacen aquí en el bosque Que hacen aquí en el bosque